BancaMarc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con BancaMarc, que en medio de la que está cayendo nos da oxígeno, nos da fuerza, porque es el banco más solvente de España. Y cada semana nos traen las mejores recomendaciones para los ahorradores, refugios, zonas con las cuales obtener dinero. Bueno, vamos a hablar de un nuevo producto que saca al mercado BancaMarc. Atención porque se llama Marc Endowments. Bien, y nos lo va a explicar Sebastián Gilgar, el gestor de Endowments de BancaMarc. Bien, primero de todo, para que nuestros espectadores tengan una primera idea, una idea clara de qué estamos hablando. ¿Qué es un endowment? Hola, Carlos. Pues en su origen, un endowment o dotación consistía en una donación de dinero, principalmente para asegurar que una organización pueda desarrollar con un horizonte temporal muy amplio las actividades propias de su fin social. Estos fondos eran invertidos para, con la rentabilidad obtenida, sustentar financieramente a largo del tiempo fundaciones o instituciones para proyectos sociales, educativos o de investigación. Los endowments tienen una larga tradición, principalmente en Estados Unidos y en otros países anglosajones. Empezamos en el siglo XIII con los colegios de Oxford y Cambridge que reciben una donación de dinero, una dotación, con el fin de asegurar una sostenibilidad financiera a largo plazo. Actualmente, los endowments se pueden nutrir también de donaciones sucesivas, por ejemplo, de alumnos y de donaciones de benefactores, y no solo de la dotación inicial, pero en la mayoría de los casos, la dotación inicial es muy importante y la fuente principal de ingresos de estas instituciones que no tienen actividad económica, por decirlo de esa manera. Y de acuerdo con una visión a largo plazo, la gestión se busca con un horizonte temporal muy amplio, incluso de varias generaciones, para asegurar que las generaciones futuras puedan beneficiarse de la dotación inicial. Y por ello se tiene muy en cuenta el mantenimiento del valor adquisitivo, protegiendo frente a los efectos de la inflación, que al final la inflación a largo del tiempo va subiendo, y para proteger la dotación inicial en términos reales, pues se intenta hacer una gestión para que la dotación inicial vaya creciendo en línea con la inflación. Y también se utilizan criterios de sostenibilidad, de responsabilidad social, dependiendo de poco el objetivo del endowment, a la hora de intervenir y optimizar las inversiones. Sebastián, segunda pregunta. ¿En qué se parece la filosofía de estos endowments a la filosofía propia de Banca Mark? Banca Mark se caracteriza por una filosofía de inversión que se basa en el crecimiento conjunto, a través de unas relaciones a largo plazo, un servicio de asesoramiento muy especializado y responsable para la protección del patrimonio y la búsqueda de una rentabilidad continuada a largo del tiempo. Esta filosofía se ajusta totalmente a la idea de los endowments y por ello Banca Mark ha diseñado una solución de conversión, otro de las señas de identidad de Banca Mark, adaptada a fundaciones, family offices y otros clientes profesionales. Mark Endowments. Esta nueva alternativa de conversión de Banca Mark sigue los principios que erigen los endowments, siendo una estrategia global y diversificada, orientada hacia la renta variable y un enfoque a largo plazo, más de cinco años. Bueno, pues Sebastián ya nos ha quedado claro. Mark más endowments, Mark Endowments. Bien, ¿para qué inversores está pensado este producto? Banca Mark aprovecha la filosofía de inversión y el enfoque de los endowments para diseñar una solución de inversión inspirada en la experiencia adquirida en la gestión de la dotación de la propia fundación Juan Mark. Mark Endowments es una solución basada en una asignación estratégica de activos a largo plazo. Eso quiere decir que de forma estructural y en situaciones de mercados habituales, Mark Endowments estará invertido en un 60% en renta variable y en un 10% en activos reales cotizados con el porcentaje restante en renta fija y otros tipos de activos diversificadores. En línea con la filosofía de los endowments, Mark Endowments eligiera el vehículo más adecuado para invertir en cada tipo de activo o bien de forma directa o bien a través de fondos especializados. Además, con la idea de distribuir al inversor la mayoría de los dividendos y cupones recibidos. Además, en línea con la gran mayoría de productos de la casa, Mark Endowments promueve la sostenibilidad y basa su atractivo en la solvencia que ofrece Banca Mar, la más alta del sistema financiero español. Pues Sebastián, muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a Banca Mar que nos da oxígeno con estos consejos. Nos volvemos a la tertulia. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.